Ponerse de pie para recibir a la presidenta electa de los estados mexicanos, la doctora Claudia Jean-Bampardo. ¡Presidencia! 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 La propia presidenta hizo el cálculo. 503 años tuvieron que pasar para que por primera vez una mujer llegara a conducir los destinos de la nación. Ella dijo llegamos y apuntaló el tiempo verbal. Llegamos porque no llego sola, aclaró. Llegamos todas. Día de fiesta en San Lázaro, Día de la Presidenta, Día de un Congreso de la Unión que se puso mayormente a sus pies, salvo por la minoría política que no aplaudió y las bancadas panistas que vistieron de negro. Pero el Palacio Legislativo estuvo más cerca de la ebullición que de la anemia, o el luto. A sus palcos llegaron actores, modistos, doctores criticados y el campeón de Vox, Saúl El Canelo Álvarez, que llevaba una comitiva propia de presidente, y personajes de la música como Margarita, la diosa de la cumbia, y Edwin Kass, de grupo firme, que ocupó un asiento, no el escenario, atípico para un artista. Por la escalinata principal entraron los invitados especiales de alto nivel, como los presidentes de Guatemala, Brasil, Colombia, Cuba, la señora Jill Biden, esposa del presidente de Estados Unidos, y fuera de lista, pero también invitados por Realidad Nacional, un puñado de trabajadores del Poder Judicial, que lograron meter hasta el vestíbulo del salón su protesta por la reforma aprobada. ¡Dialogó con Claudia! ¡Dialogó con Claudia! ¡Dialogó con Claudia! ¡Dialogó con Claudia! Eran 10, entraron desde anoche, no explicaron cómo violaron la vigilancia, pero luego de exigir diálogo a la presidenta, salieron de San Lázaro escoltados por personal de seguridad. 25 minutos después de las 11, ataviada en un vestido oaxaqueño de color marfil, Claudia Sheinbaum llegaba a ofrecer su mensaje inaugurado. El grito de presidenta a presidenta la recibió en las escalinatas y la acompañó por todo el pasillo central del salón de plenos, donde le salieron al paso decenas y decenas de celulares inquietos que buscaban atrapar cualquier imagen. Ya arriba en tribuna, abrazó a su antecesor y luego saludó a la presidenta de la Suprema Corte, la ministra Norma Piña, quien hoy regresó a un lugar de honor en una ceremonia de estado. El gesto fue captado por una cámara de imagen noticias, porque la transmisión oficial, por descuido o instrucción, no registró el momento. Entonces vino el momento de ceder la banda del primer piso de la transformación a Ifigenia Martínez, legisladora decana de 94 años de edad que no pudo con el esfuerzo físico que implicaba recibirla y entregarla. Híjole, apégame, me lo tengo, viste, no. Sheinbaum la tomó y prácticamente se la colocó sola. El simbólico protocolo quedó trunco, pero nada que afectara la ceremonia. Luego llegó el mensaje de los símbolos. La presidenta atendió prácticamente todos. Sendo reconocimientos al patriarca del movimiento, Andrés Manuel López Obrador, a quien llamó a un presidente cuando ella ya portaba la banda tricolor, un error que luego corrigió. La presentación del decálogo de su gobierno y la defensa de la reforma al Poder Judicial, el respeto al medio ambiente como eje de gobierno y un reconocimiento a las mujeres visibles e invisibles que lucharon por ver este momento. Llegan ellas, las que soñaron con la posibilidad de que algún día, no importaría, si naciéramos siendo mujeres u hombres, podemos realizar sueños y deseos sin que nuestro sexo determine nuestro destino. Llegan ellas, todas ellas que nos pensaron libres y felices. Este reconocimiento mereció los aplausos del salón, los de Norma Piña incluidos, quien también se puso de pie. Luego vinieron tres vivas para México con el puño izquierdo en alto, un abrazo entre el que se va y la que llega, besos a Ifigenia Martínez y regresar por el pasillo, donde legisladores enfermos de celular se agolparon para lograr una selfie. Así terminó el día de la presidenta en San Lázaro. Azueto que termina en unos minutos, mañana será otra historia, porque los problemas del país continúan ahí, esperando a ser resueltos. ¡Presidencia! ¡Presidencia! Y ahí terminaba el primero de los, digamos así, dos momentos grandes de este martes primero de octubre. Pero antes de seguir, vamos a ver esta imagen. Cuando la presidenta Claudia Sheinbaum subió a la tribuna del Congreso, saludó de mano a todos los asistentes, también, como veíamos, a la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. Pero el presidente López Obrador no la saludó. Él ni se acercó a Norma Piña. Claudia Sheinbaum, sí. También estuvieron en esta ceremonia en San Lázaro un número de varios empresarios, los invitados especiales. Ahí estuvo nuestro presidente ejecutivo de Grupo Empresarial Ángeles, Olegario Vázquez Aldir, estaba también Carlos Slim Belú y Carlos Slim Domit. Estaba nuestro director de Grupo Imagen, Ernesto Rivera, vicepresidente ejecutivo de Grupo Ángeles, Altagracia Gómez, la encargada del gobierno de la relación con empresarios. Estuvo también el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. En fin, Francisco Cervantes y empresarios de medios de comunicación. Cerca de las 12.40, una vez que asumió como presidenta y terminó la sesión general del Congreso de la Unión, Claudia Sheinbaum abandonó el Palacio Legislativo de San Lázaro. De nueva cuenta fue arropada por gritos, por gente que estaba ahí alrededor, fue festejada. Y bueno.